Bienvenidos a su mundo, Bevo World Forma parte de los casi todos los niveles de suscriptores Activa la campana, quitar a suscribir Y se entiende la canción Solo se acuerda de aquel momento Cuando lo hacíamos en el aposento Tú me fallaste y no como cuento Todo esto se volvió un infierno Dile a tu amiga que no estoy en esa Que me deje de llamar Dile a tu amiga que no estoy en esa Y que me deje de frontear Dile a tu amiga que no estoy en esa Que me deje de llamar Dile a tu amiga que no estoy en esa Y que me deje de frontear Baby, dile a tu amiga que se deje de eso Ahora quiere volver porque tengo fama y par de pesos Fama, mucho dinero, pila de mujeres Ahora yo hago lo que quiero Dame banda, no quiero na' No caigo en tu juego, ya no me busques más Tengo to' lo que yo quiero, ya yo no pido más Perdí temas por lo menos y quieres volver pa' atrás Entiende que mi vida si yo la vivo feliz Estando solo y sin nadie Estando solo y sin nadie quedé pendiente a mí Tú puedes hacer lo que tú quieres y no me importa a mí Porque no estoy en gente y ahora estoy puesto pa' mí Tú sabes que siempre voy a estar En tus pensamientos y comentarios Tus amigas no dejan de hablar de mí Como me la paso yo a diario Dile a tu amiga que no estoy en esa Que me deje de llamar Dile a tu amiga que no estoy en esa Y que me deje de frontear Dile a tu amiga que no estoy en esa Que me deje de llamar Dile a tu amiga que no estoy en esa Y que me deje de frontear Hoy ando ruling en la calle y no le paro a na' Porque esta nochecita buena pero es pa' gozar Con par de pan en la avenida ready pa' matar Así que cuídese por ella, yo no quiero na' Pero tú sabes que siempre voy a estar En tus pensamientos y comentarios Tus amigas no dejan de hablar de mí Como me la paso yo a diario Tú sabes que siempre voy a estar En tus pensamientos y comentarios Tus amigas no dejan de hablar de mí Como me la paso yo a diario Me está llamando y yo no contesto Sigue mandando mensaje texto Ella sabe que no estoy en eso Dile a tu amiga que no estoy en esa Que me deje de llamar Dile a tu amiga que no estoy en esa Y que me deje de frontear Dile a tu amiga que no estoy en esa Que me deje de llamar Dile a tu amiga que no estoy en esa Y que me deje de frontear Georgie Juan Oye mami Ya te solté No tamo en ese HLF WL peluche Yeah Nosotros somos los mejores